pues aquí nos van mirando los platillos que están preparando los platillos que no se la están acabando los platillos de muchos preparativos están ocupando mucha producción ¿qué platillo es ese? mariscada para dos personas mariscada para dos personas ¿de qué tamaño las personas? esa pregunta se la vamos a hacer ¿de qué tamaño las personas? ¿qué se le ha hecho? así como yo digo ¿quiere decir que entonces la mariscada va a ser servida? a huevo pareja no, ¿cuál debe de ser? no, está muy bien así es estos son los preparativos que están saliendo ahorita en toda la producción de camarón guasaveño salmón, las torres las torres gemelas todo está trabajando, todo está funcionando con todos los poderes nos metimos hasta la cocina ahora sí, gallos para mostrarle a la gente lo que está mostrando camarón guasaveño ahorita ve el platillo de los camarones araldeados mira que llevan ahí pura gente trabajadora ¿qué son estos, gallo? es una mariscadita lleva de todo una mariscadita caliente una mariscadita caliente ¿maniscada caliente? viene siendo este caliente ¿qué es esto? ¿chicharrón? chicharrón de pescado camarón empanizado al coco relleno de queso un taco gobernador bien sortidito camarones al coco y camarones al chipotle camarones al chipotle qué chulada ve los tacos mira que están aquí estos son los guasaveños no, son taquitos de marley de partida de harina ¿un taco de marley? de partida de harina qué chulada la producción está todo lo que hace, señores todo, todo mira, ya acá los profilados están aquí acá los profilados ya se me quedan los fondos un té para allá pero aquí se puede estar todo el equipo completo mira todo el equipo trabajando ¿qué es eso que vas a servir, gallo? caldo guasaveño ¿es qué? caldo guasaveño ¿caldo guasaveño? ágil con la guayada pues sí, son buenos los que llegan de mi Lorenzo con eso levantan power puro poder van a ver ¿y esto qué es, mi gallo? es el pico de gallo ¿pico de gallo? ¿con qué? ¿cómo se llama lo que está picando? esto, quitomate jitomate tomate roja anda, le pego un esclavo a mi amigo en fin, ahí nos aclaró los dos puntos bueno, seguimos con la producción los esplatados ¿este es salmón? ¿salmón? salmón, mira ¿salmón es la qué? al oyuyuy al oyuyuy al oyuyuy chavo ¿en ese qué pacas, Jorge? ¿eh? ¿en esas charolas qué pacas? aquí vamos a seguir piletes arrandeados ¿piletes arrandeados? ¿piletes arrandeados? hola ¿qué fue compa marro? ¿lo cargan atareado ahí? aquí estamos todo bien todo bien ¿qué va a preparar marro? unos filetes desarrollados están hechos unos filetes todo el equipo de producción del camarón guasaveño a Escapotzalco está trabajando al 100% ¿están trabajando al 200% ahorita? aquí andamos aquí andamos andan bien a la carrera que chile la cazuela no por qué chile la cazuela porque está bien caliente lo que es la planchita de esta ¿eh? gustan vénganse aquí los espera en todas las sucursales ¿qué es esa bollita escurtida porque con mantequilla, Jorge? una bollita con mantequilla ¿con mantequilla? ¿y si usa mantequilla o margarina? es margarina ¿eh? margarina pero estamos acostumbrados así la bollita a veces mi tequilla así miren están que ladran tienta las planchitas a la anchura no, no, no me falta un chiquito verde ¿qué? allá se me puede ah, sale mi camarón va a ser en el tratado ahí de camarones o le vamos a poner la parte ahí a ver 5, 5 nomás ¿qué es eso? 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 ah, le va a dar los camarones, Jorge ¡sale, me da un fierro! ¡sale, me da un fierro! ¡sale, me da un fierro! ¡hace esto, Chile! ¡listo! ahí está, amiga el equipo, Lorenzo al 100 a todo lo que le dan acá, mira acá está limpiando los camarones desvenando el camarón se llenó la barra la mojarrona este que viene haciendo un quimete panizado ¿qué es ese? ¿qué es ese platillo? es un quimete empanizado ¿primete empanizado? son con un filetón de ese y a dormir buenas noches eran los tres momias que llevan allá quiero que muestres ese pescador es para uno que se llama así este que es el empanizado ¿cuál es ese? es una mojarra a la veracruzana mojarra a la veracruzana está bañado de verdura por arriba pues y frita papá ¿me regalas una panocha? ¿qué? ¿qué? la neta que sí se atoja todo panzón todo se atoja salen chillando está rondeado por acá está el equipo de producción a todo lo que da también trabajando ¿qué millón? ¿qué es la gente? ¿qué es la gente? toda la limpieza que hay como limpian el salmón como limpian el camarón totalmente desvenado de aquí ya pasa a la cocina pero ya limpiecito eso lo perrono todo el equipo completo todo el equipón a todo lo que da hoy fue la gran apertura del restaurante camarón gozabeño capotzalco miren esto es lo que está preparando este tigre ¿qué es ese que está chillando? molcajete gratinado ¿molcajete qué? gratinado gratinado que dice el amigo sultano de milagro pero andamos trae toda la cara de crudo va llegando ¿qué dice camarón gozabeño león? aquí andamos al tiro al tiro jalando todo lo que da eso es bueno y el jefe chulada que chulada por algo es jefe los jefes son jefes así es muchacho ¿va llegando? sí dale hombre el orejo es un mundo de comida es un mundo de comida y así está funcionando la cocina miren la neta que está no está si estuvieran aquí se emocionan de ver tanta comida comandas y más comandas de tacos guasareños de marlin todavía no salen miren el montón de comandas que tienen ahí para atender no pues a darle están los pedidos a todo lo que da pedidos a todo lo que da lo que es el bar está jalando también que vas a preparar tigre una mariscara tropical con atuncito mariscara tropical vale tengo la conocida no te tiembla la mano esto que es? es zanahoria rayada zanahoria rayada con atuncito ahora no te desesperes gordito no es que tengo que mover la mano a la bebé y no no vale mucho con el cuchillo mira aunque esté un poco calmadón dale un chito de estos toreados con los coz también un pedazo de dedo sale más bueno no? si lorenzo que así como están estos unas toreaditos cómate uno no no hombre que dejas que me vaya llorando de aquí no 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 lo puedo no lo puedo por 20 pelucholares no reconozco que no lo puedo no 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 me echan a perder el día no es lo que le echa el mango es tropical por el mango por qué por el mango ese que pidió ese platillo se va a chuparlo no se va a reforzar va a doble este es el del patrón mira por qué lees a los del patrón este es el del patrón este es el del patrón esto es en honor a nuestros amigos de el coyote y su conjunto esto es el patrón como si hacemos cajetita vamos a hacer cajes o si la salsa de casa no mama no esto es el patrón y si no no trae chiste si no no trae chiste wow y ahí listo bueno chau se van a ver que no es deleite se van a pegar esos que se van a botar esos como el cajetón es la neta que sé vénganse a camarón guasaveño es temprano todavía cáigale